El gusto, el gusto de las doce. Estamos de vuelta con el gusto de las doce. Y atención a ti que tienes dudas acerca del tema migratorio que es tan importante para esta región. Así que tienes dudas, vamos a abrir nuestra vía telefónica para que converses con nuestra invitada. Ella es Perla Abreu, quien es abogada y experta en el tema migratorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y es una persona, un rostro conocido. Sí, muy conocida. Es una persona que ya tiene mucho tiempo dando buenos consejos. Hay muchísimas gracias. Y orientación sobre todo. Buenas orientaciones. Señor, usted fue por primera vez y pagó para irse de viaje a Estados Unidos y ¡pam! llegó la pandemia y ahora tiene las dos manos en la cabeza. Bueno, pues coja el teléfono y llámano si tiene alguna pregunta de ver cómo puede solucionar su problema. Y sí, hay muchas personas que habían pagado su cita, como habíamos hablado anteriormente. Y ahora mismo están que, bueno, se perdió mi dinero, no se perdió mi dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Pusieron una extensión hasta este año? Así es. ¿Y ahora qué? Así es. Y es que tenemos una información que recientemente, el lunes, tenemos una nueva extensión. Teníamos que, por COVID-19, se había extendido ese pago de que usted no pierda sus 160 dólares que usted pagó porque cerró la embajada y usted se quedó con esa cita. Entonces, para que usted no pierda ese dinero, se había extendido hasta el 30 de septiembre del año 2022. El lunes se ha extendido hasta el 30 de septiembre del año 2023. Pero, ¿qué pasa con esta extensión? Y que quede claro. Si yo me desespero, porque muchas personas están desesperadas y están programando cita con una embajada cerrada, embajada que no ha dado fecha de reapertura, embajada que está trabajando muchísimo otros casos, porque está cerrada para esas citas rutinarias de visas de no inmigrante, visas de turismo, visas de paseo, porque hay visas de no inmigrante que se está trabajando en la embajada. Pero esas citas de visas B1, B2, es la que ahora mismo la embajada no está trabajando y no ha dado una fecha de reapertura. Pero yo estoy desesperada por obtener una cita y estoy programando cita con una embajada cerrada. Pero estoy reprogramando. Tengo cita para julio, no abrió la embajada. Agosto, septiembre, diciembre, ya tengo cita para el 2022, la embajada no ha abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de pandemia, tú podías hacer tres reprogramaciones de citas. Dos. Y en la tercera reprogramación, perdías el dinero. Por la pandemia, se ha extendido, hace como dos meses, se extendió a una quinta reprogramación, dándote oportunidad de que no pierdas el dinero, pero no insistas. Espera, por favor, que la embajada esté abierta. Exactamente. Allá fue a la oficina. Me dolió bastante ese caso. Perdieron 50 mil pesos una familia. ¿Cuánto? Wow, un dinero. 50 mil pesos porque estaban reprogramando con la embajada cerrada. Eso era cuando solamente eran tres reprogramaciones y perdieron ese dinero. Entonces, yo prefiero que cuando la embajada dé una fecha de reapertura, la embajada no ha dado fecha y el lunes volvió a escribirlo, que no tiene fecha. Y yo escucho clientes que van a la oficina a darme una fecha a mí. Y me dicen, pero es que en octubre van a abrir. Pero no, es que la embajada no ha dado una fecha. Está trabajando muchísimo, pero otros casos. ¿Qué otros casos está trabajando la embajada en los cuales sí se puede ayudar a algunas personas que necesitan viajar? Claro que sí. Cartas de ruta o cartas de embarque. Reportes de nacimiento en el extranjero. Renovación de pasaportes americanos, emergencias y no emergencias. Renovación de visas de 10 años. De 10 años, 4 años de vencida la visa. Esto, ojo con esto, tenemos la notificación que se hace el 31 de diciembre de este año 2021, renovar 4 años, porque antes de pandemia solo era un año y por la pandemia se extendió a 4 años. Ojalá que siga así. Se está trabajando con solicitud de visas de menores de 13 años hacia atrás. Que papá o mamá tengan visa. Que padre o madre no sean residentes ni ciudadanos americanos. Y que a ese menor no se le haya negado la visa. Están trabajando con SB1 o residente que regresa. Está trabajando con visa H, con visa F, con visa J. O sea, está trabajando... La de inversión. La de los inmigrantes. Los inmigrantes para inversionistas, ¿verdad? Exactamente. Son visas de trabajo. Y se está trabajando con esas citas de residencia ilimitadamente, pero se está trabajando. Estamos conversando con la abogada Perla Abreu. Ella es experta en el tema migratorio. Y usted que tiene preguntas y dudas acerca de este tema tan amplio, lo invitamos a comunicarse con el gusto de las 12 829-947-9620 y nuestra línea internacional 1862-320-0075. Y sobre todo esa comunidad... Perdón, adelante, Harold. Por aquí una preguntita para allá, pero termina la idea. Bueno, y sobre todo esa comunidad internacional que quiere reunir, reubicar a la familia que aún está en República Dominicana, aprovechen esta gran oportunidad porque esta abogada experta en el tema migratorio le va a arrojar luz. Adelante con tu pregunta, Harold. ¿Cuál es el proceso o no? ¿Cuál es la situación que se está dando en la embajada con la renovación de los pasaportes de americanos allá en la República Dominicana estando allá? Porque le están reprogramando. Ejemplo, que no, que tiene que ir a Punta Cana. Que no, que tiene que ir, que en Santiago no la están dando. Que tiene que hacer una cita en otro sitio. ¿Qué es lo que está sucediendo en sí? ¿Pocas citas o hay algún inconveniente? Pocas citas, realmente. Tenemos pocas citas. Usted va a llenar, todo se hace en línea. Usted debe de llenar su formulario de S11. Se hace en línea para los menores de edad. Y se programa la cita. Si hay una reprogramación, te van a enviar un correo electrónico y vas a reprogramar la cita. Si ya eres mayor de edad, entonces se hace, todo se hace por el mailbox, o sea, por lo que ellos tienen. Exactamente, por Domex. ¿Lo puedo mencionar, verdad? Sí. Ok, se hace por esta vía. Se paga con un cheque bancario. Y ese pasaporte, pues, le va a llegar también por Domex. Ahí usted va a tener su pasaporte renovado. Pero también tenemos la información de que ese ciudadano americano pueda viajar con un pasaporte vencido, siempre y cuando ese pasaporte se haya emitido después de enero del año 2020 y que tenga 10 años ese pasaporte en buen estado. Espérese, espérese, espérese. No, espérese, que es una información que ella ha dado. Claro, porque ahora mismo hay muchas personas que por la pandemia se quedaron, se quedaron, se le venció el pasaporte y han tratado de renovarlo allá. Ya, en mi caso, voy a poner el ejemplo, yo estuve allá, traté de renovar el pasaporte de mi hija, se me venció el tiempo y tuve que irme. ¿Pero cuándo te lo hizo? Porque ahora mismo... ¿Ahora mismo yo estaba allá? ¿Cuánto fue que yo vine? Muchachas, tres semanas. Hace como tres semanas. Ahora mismo hay muchas citas. Bueno, pues hace tres semanas no había porque yo tuve que regresarme sin el pasaporte. Entonces... Tengo que mandar una carta ahora, tengo que mandar la carta que ellos especifican para poderle dar el pasaporte a la... Mire qué es lo que pasa, que realmente, bueno, nosotros, los abogados, tenemos que coger esa pelita y tenemos que entrar al sistema mucho para poder obtener lo que es la cita. Y a veces tenemos la mala suerte que la cancelan, pero igualmente la cancelan y también tenemos que estar entrando al sistema en cada momento para volver a tener una que quizás no sea tan cerca, pero se tiene. Bueno, ahí está la información 829-947-9620 en nuestra línea internacional 1-862-320-0075. ¿Quién está? Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es la abogada más preparada y más bonita que hay. Sí, 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 sí. Te noto, te noto en chubabeo y que la más preparada y la más bonita. Hasta yo, Muelza Jucalbiza. Gracias. Muchas gracias, amigo. No le llamó solo para eso. Siempre es bueno que la fanática esté activa. Siempre están activos los muchachos. Por ejemplo, Perla, se me venció el pasaporte dominicano con la visa para renovación. ¿Qué tiempo están dando? Para renovar. O sea, para usted renovar el pasaporte. Bueno, el pasaporte, eso uno lo hace. O la visa. Eso es un facto. Pero cuando yo renuevo mi pasaporte dominicano, que tiene la visa vencida también, ¿cuál es el procedimiento? Antes de contestarme, vamos a tomar esta llamada. Ah, ok. Hello. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo estamos? Adelante, Richard. Dime, Richard. Primero que todo, muy de acuerdo con la llamada anterior. Seguro. Gracias. Hay unos tigres que... Repose. Le dio repose, Richard. Hay unos tigres que me están escribiendo... RRT, RRT, retweet, retweet. Retweet. Hay unos tigres que me están escribiendo, Richard, que si la doctora, la abogada, está casada, está soltera. Pero esta no es la pregunta. Ay, Dios mío. Esa no es la pregunta del momento. Ella vino a hablar de inmigración. ¿Usted la puede contestar ahí a los muchachos? Ay, Dios mío. Si va a salir de ellos, va a aplocar el celular. ¿Los tigres están metiendo un que lo que hay con la migración? Dime rápido, que la estoy viendo por TV. Ay, Dios mío, padre. Pregunta, Richard. Adelante, Richard. La licenciada pudiera hablar un poquito sobre los permisos de reentrada para residentes. Claro que sí. El permiso de reentrada, y qué buena su pregunta. El residente, ¿qué está pasando con el residente? El residente no quiere vivir en Estados Unidos. Vamos a suponer, o no quiere, o se le presenta algo que tiene que ausentarse de Estados Unidos por un tiempo prolongado. ¿Qué recomendamos? O qué no es lo que se recomienda, es lo que hay que hacer. Es el permiso de reentrada. Es ahí 131A. Yo tengo que llenarlo. Tengo que hacer un pago de un giro. Tengo que estar dentro de Estados Unidos para enviarlo. Y luego que yo hago este envío, se me va a otorgar el permiso de dos años, para yo estar dos años fuera de los Estados Unidos. Y puedo renovar dos años más. Y con justificación hasta un tercero. ¿Ese dos años fuera usted tiene que rendirle al IRS algún tipo de impuesto, aunque no esté generando gastos ni consumos dentro de los Estados Unidos? Si no está trabajando, pues no lo tiene que reportar. Por ejemplo, si yo salgo dos años y vengo para acá. Si usted sale dos años y viene a estudiar, usted no está trabajando, no tiene que reportar. Exacto. Correcto. Así es. Ese permiso de reentrada se la saqué yo a mi hijo adelante. Y fue un éxito. Exacto. Dos años sin problema. Y si tiene que extenderse, se extiende por dos años más hasta un tercero. Hello. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Yo tengo visa de 1 o de 2. Sí. Pero me interesa visa de negocio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué tipo de negocio? ¿Usted quiere una visa de trabajo? ¿De inversionista o de trabajo? No, de trabajo no. Ir a comprar y venir si tiene un tipo de problema. ¿Con su visa de 1 o de 2 usted la puede hacer? Bueno, pero yo tengo visa de 1 o de 2 y yo nada más entro dos o tres veces al año. Y me dijeron la última vez y dije que eso me perjudica entrar tantas veces. No, me imagino que eso se lo habrá dicho un vecino. Porque... No, si usted justifica sus entradas y su solvencia económica, usted puede hacer ese negocio. Usted lo que no va a hacer un negocio de meses ni va a entrar todas las semanas para hacer un negocio. Pero con tiempo prudente usted lo puede hacer. Yo he ido a la gente a los Estados Unidos. Y lo que ha durado son entre 12 y 13 días. No, usted lo puede hacer. Esa visa es para eso. Así que utilízela correctamente. Demuestre con su solvencia económica que usted va a hacer el negocio. Porque se puede dar el caso que cuando yo entro, el CBP me hace la pregunta. ¿A qué usted viene a hacer un negocio? ¿Y qué cantidad de dólares usted trae? Ah, sí. No, 1.500 dólares. ¿Y qué negocio se va a hacer con 1.500 dólares? Exactamente. Ni comprar rosita en los... Exacto. Tenemos que justificar. En un momento yo hice las averiguaciones correspondientes para establecer un negocio ya. Y para la visa de inversionista es una visa diferente. Sí. Usted tiene que constar al menos de medio millón de dólares. Eso se aumentó. Se aumentó. Ah, 1.8. Son más. Señores, medio millón de dólares para tu rentadorcito ya. 1.8. 1.8. 1.8 millones de dólares. 1.800.000 dólares. Me voy a matar. ¡Wiii! Me voy a matar. ¡Wiii! Ahí no llega todo el mundo, ¿no? No hay forma. Viene esta para nuestra querida Perla. ¡Hello! Buenas tardes. Adelante, hermano. Su pregunta. Buenas tardes, doctora. Sí. Le saludo a Wilton Santana, un fiel oyente del gusto de las 12. Gracias. Buenas. Ya que el consulado de Nueva York está cerrado, la pregunta es, ¿el consulado de España, de Reino de España, estar abierto y qué método tengo que hacer para solicitarle y qué tiempo dan ellos? Todos los consulados de Estados Unidos, en todos los países, está cerrado. Sí. Está trabajando casos limitados, por lo menos el de aquí, ya yo había explicado los casos que está trabajando, pero en México también está muy similar aquí. Y también está trabajando muchos casos de residencia y también de asilo. ¿Quién está? ¡Hello! Buenas tardes. Saludos. Manganito, de este lado. ¡Saludos, Manganito! Adelante, hermano. ¡Manganela ahí! Sí. Sí, no, qué fue. La pregunta. La pregunta. Una pregunta. Vamos a ver cómo la formulo. Mi esposa vino. Yo pensé que cuando ya entró, que a ella cuando le mandaban la tarjetita de residencia, yo pensé que le iban a dar los 10 años. Yo entendí que por no tener los dos años casados, estaba la de dos. Pero ella entró exactamente, ella entró exactamente el día que cumplimos dos años de casados. Ok. Lo que pasa es que al momento de la entrevista, ustedes tenían menos de dos años de casados. Entonces, por regla, le toca la residencia provisional para entonces remover la condición a los dos años, que te recomiendo hacerlo tres meses y cuidados y un poquito antes que se venzan esos dos años, porque eso está tardando mucho. Y ahora con COVID todo se está tardando. Verla, bueno, dejé ahorita una pregunta en el aire para darle paso a nuestra vía telefónica y es que para renovación de visas, ¿qué tiempo le están dando? Por ejemplo, el caso que estoy viviendo, mi esposa se le venció la visa. Nosotros quisiéramos viajar, lo cual todos nos lo permiten, pero ella tiene que renovar. Las citas están para finales de octubre. Hay que llevar una confirmación de que uno tiene un viaje ya programado o pagado el pasaje o algo así. No, no me gusta. Inclusive hay clientes que quieren hacerlo y a mí no me gusta porque no tengo la visa ni tengo la renovación. Entonces las personas entienden. Tengo clientes que van a la oficina y me dicen, eso es automático, mi esposo tiene visa. Eso es automático, yo tengo visa, mi hijo tiene que tener visa. Las visas no son automáticas. No son automáticas. Cada persona tiene que evaluarse. Yo luego de esta llamada te voy a dar el testimonio de un amigo. Hello. Buenas tardes, justo de las 12. Buenas tardes. Adelante, hermano. Una preguntita para Verla. Mi esposa tiene una amiga, ella entró con visa de residencia porque está casada con un ciudadano, pero ¿qué pasa? Ella tenía la residencia provisional por dos años. Ella tiene unos cuantos problemitas ahora, entonces él no quiere hacer el proceso de renovación permanente. Ella tiene dos hijos con él. ¿Qué puede hacer en ese caso? Demostrar a ella que la relación de ella fue por amor y que pasó algo muy fuerte dentro de la relación, quizás violencia doméstica y que no es por parte de ella que no se quiere continuar. Buscarse un abogado allí dentro, también nosotros desde aquí lo hacemos en la oficina, pero en caso de que ella esté allí dentro, no le recomiendo salir. Tiene dos hijos. No le recomiendo salir de Estados Unidos, sino que busque ayuda porque no va a obtener esa residencia solamente con él. Con él, porque ahora es que se va a demostrar que aunque tengan esos hijos, esa relación sigue siendo por amor y fue por amor al momento de la entrevista. Estamos conversando con la abogada experta en migración, Perla Abreu. Te invitamos también a seguir en las redes sociales como arroba abogada Perla Abreu. Perla, tengo un amigo que solicitó visa hace muchos años de eso. Él solicitó su visa, pagó su cita, le pasaron la serie de documentación que debe llevar, pero él agregó documentación de más que no le pidieron y como si fuera poco, como decían en la lucha, él compró los pasajes, se lo llevó al cónsul y le dijo, lo primero que le pasó al cónsul, ya está comprado. O sea, él le metió una presión al cónsul. ¿Tú supiste que al cónsul no le dejó de hablar? Le dijo, es de negar. Lo puchó. Lo puchó. Entonces intentó hablar al cónsul y él tira le bajó una ventanita y ahí fue. Sí, pero hasta en casos de residencia, es así, llega una carta que lo dice, no hacer planes. O sea, hay personas que cuando le llega la aprobación del caso, venden las casas y dejan los trabajos. Y llega una carta con el número de casos y dice, no hacer nada hasta obtener esa cita de residencia. Porque es el cónsul que determina. Sí, claro. Es un arma de doble filo para los dominicanos que nos pregunten cómo tú te llamas y simplemente, o sea, si te pregunto cómo tú te llamas, al dominicano le preguntan. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Oscar Caraquillo, yo soy Eduardo Caraquillo. Entonces, ¿quién está Caraquillo? Yo tengo un primo que cayó preso cuatro veces. Mira, ella fue con ella, Dolphi, ¿verdad? Esa es prima mía. Señores, si te preguntan agua, es agua. Usted sabe que eso es lo primero que yo le digo a mis clientes. Por favor, no hablar de más. Exactamente. Solo contestar lo que le pregunte. Limitarse a responder lo que le pregunte. No abundar. No abundar. Por favor, no abundar. A veces abundar daña. Adelante. Yo recuerdo que cuando fui a tomar el examen de la ciudadanía, la persona que me dio el curso, lo primero que me dio fue cuando tú entres, primero deja que la persona te diga que pase y nunca te sientes sin que él te diga. Eso también, hasta eso lo toman en cuenta. Eso es básico para la formación y educación de un ser humano. Toque la puerta antes de entrar. Párese. Si le dicen sientes, sientes. Aquí hay gente que abre la puerta. Bueno, buenos días. Se sientan. Bueno, saludar. Y también, señores, por favor, y gracias. Ya. Tengo una pregunta, perdón, que me la mandaron aquí. Adelante. Adelante con la pregunta. Es algo que me lo han preguntado mucho y esta me llegó ahora, que es la siguiente. Yo entré con visa a los Estados Unidos y ahora voy a hacer mi petición. Me casé y va a hacer su petición. ¿Tiene que salir de Estados Unidos o se puede quedar aquí y hacer todos los papeles aquí? Eso depende de lo que quiera hacer, porque existe lo que es el ajuste de estatus o una petición normal que se queda entrando con su visa y saliendo. Si es un ajuste de estatus, va a llenar un I-485, teniendo en cuenta que tiene que esperar 90 días para someter el ajuste de estatus. Es un nuevo requisito que tenemos de la administración pasada, que es 90 días. No es que yo entro hoy, me caso mañana y someto el ajuste. No. 90 días para someter. O esa persona entra, se casa, somete sus documentos, un I-130 normal para obtener una residencia en República Dominicana. Lo que entienda puede hacer. Claro, siempre se ajusta con un ciudadano americano. Bien. Una última pregunta y es ya una consulta. El ciudadano americano vive en República Dominicana, está casado con una dominicana que tiene visa dominicana. La visa americana está vencida. Entonces, ¿hay algún tranque a la hora de que esa mujer casada con ese norteamericano que reside en República Dominicana solicite la renovación? El gobierno americano le diga, no, a ti no te toca renovación de visa, sino que tú puedes optar por la residencia o por la ciudadanía. No, si se ha portado bien con la visa. Portarse bien con la visa es no violar los términos de la misma y viajar por menos de un mes. Cada vez que viaje, durar menos de un mes. Hace la renovación estando casada con un ciudadano y no hay ningún tipo de problemas. Donde se puede dar ese caso es cuando se va a solicitar la visa por primera vez, que entonces el oficial le dice, si él entiende que le falta solvencia económica, que no garantice que ella va a regresar aquí, entonces él le puede decir, no, te recomiendo que tu esposo te someta a una petición de residencia. Pero cuando se va a renovar, si se evalúa que se ha portado bien con la visa, muy, muy raro. Muy raro. Sí, muy raro. Bueno, ¿dónde nuestra audiencia puede seguirte, Perla? Gracias, abogada Perla Obreu en las redes sociales. También hacer sus citas en el 809-696-7596, que es nuestro WhatsApp, y 809-688-5444 en Santo Domingo. Y también estamos en Santiago. Vamos a estar el próximo miércoles 13 de octubre en Santiago. Atención, atención a los tigres, es para temas migratorios. Sí, que lo veo desesperadito preguntando. Ya lo tienen temprano, ¿qué es lo que hay con esa visa? ¿Cómo es? Ella es blanca, rubro de criolla. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias. Perla Obreu, nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso, mucho más del gusto de las 12. Viene la lista de Ñunguito, ¿eh? Ay, el gusto, el gusto de las 12.